Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Lionel Messi sigue entrenando con sus compañeros del Paris Saint Germain y ya está disponible para jugar su primer partido con el club de la capital francesa después de proclamarse campeón del mundo con la Argentina en Catar y mientras tanto siguen las expectativas de cuándo va a anunciar su renovación por el PSG o no, pues bien atención a esta noticia bomba de última hora un medio paresino muy importante y muy próximo al Paris Saint Germain asegura que Messi hablará en los próximos días para anunciar que no va a tomar ninguna decisión sobre su futuro al menos hasta final de temporada y que va a estar solo enfocado en ganarlo todo con el PSG dejando así claramente una puerta abierta para su vuelta al Barcelona el próximo verano Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo en mi próximo vídeo Fisiol Fisiol Fisiol